Hola, ¿qué tal amigos? Suscríbase al canal de Fútbol Sin Censura CR, estaremos hablando de la selección mexicana, de la selección tica y también de todo lo que pasa en la conca. Recuerde, suscríbase, active la campanita y estará enterado de todo el contenido que hacemos en fútbol. Nos enoja y quedamos mal por la forma en común, no por el partido como se pierde, ¿no? Una vez más. Pero ayer lo comentamos, el partido que se pierde justamente en Las Vegas, también de este formato, pero creo que ahí realmente la selección le pasó por encima a Estados Unidos. Totalmente fue arrasado México en Las Vegas por Estados Unidos que después provoca la salida de coca. Hoy sí fue mejor Estados Unidos, pero no fue mejor como lo fue en Las Vegas. No vimos un Estados Unidos que realmente tuvo sometido a México. Como sí lo tuvo en Las Vegas. Hoy vimos un Estados Unidos que sí manejó el balón, pero tampoco agobió a Memo Ochoa. Sí tuvo un par de ocasiones donde Memo reacciona, pero es normal. En un partido tienes que tener jugadas que el portero tiene que... Lo de Las Vegas fue una humillación. Lo de Las Vegas fue una humillación. Por eso te digo, hoy sí creo que Estados Unidos merecía ganar, jugó mejor, pero tampoco fue como fue en Las Vegas. Y no se trata de justificar y decir, ah, bueno, vamos avanzando. No, hoy yo creo que faltó mucho en la parte táctica. Ahí sí creo que nos faltó mucho. Ahí creo que nos ganó Estados Unidos. O sea, Jimmy Lozano no planteó bien el partido, como dijo Chucky. No funcionó. El planteamiento no funcionó. Una cosa que haré, Hugo, José Ramón, Roberto, Ricardo. Me gustan las declaraciones hoy de Davino y las de los jugadores porque finalmente parece que estamos siendo lo suficientemente autocríticos. Voy a pararlo ahí. Totalmente. Tienen que tener autocrítica los mexicanos. Y eso es lo que parece que algunos exjugadores y ex técnicos mexicanos no tienen autocrítica. Muy bien, aquí el comentarista mexicano diciendo que hay que tener autocrítica. O sea, quiere decir que como lo golearon o jugó Estados Unidos mejor en Las Vegas, no pasa nada. Ya se vio algo mejor. No, no, gente, hay que ser seria. Eso es autocrítica. Y muy bien aquí don Jorge Alarcón, creo que se llama. De verdad, muy bien, muy bien Alarcón en ese comentario. Vamos a seguir escuchando a la prensa y luego a usar nuestro comentario. La desesperación nos lleva a generar un mecanismo de defensa, que es la negación. Y cuando uno no acepta lo que le duele, tiende a negarlo. Hoy lo que tenemos que aceptar es que desde el 2019 para acá hay mejores jugadores de Estados Unidos en un 90-95%. ¿En qué? En técnica, en manejo de balón, en lo físico, en lo mental, en lectura táctica. Si no nos damos cuenta de eso, vamos a seguir creyendo que este es un bache y es una tendencia. En los últimos siete partidos, cinco victorias y dos empates, ¿saben cuántos goles metió México? Tres, Lainez, el Tecatito y Antuna. Tres goles en siete partidos y ellos nos metieron 12 goles. Pero mis respetos para este señor, mis respetos. Ojalá existieran periodistas así en la CONCACAF en Centroamérica, en Costa Rica, en Honduras. Mis respetos para este señor súper autocrítico. Y es que Estados Unidos no le ganó por una mala racha. No porque no sirve el técnico o los jugadores o la directiva. Le ganó porque tiene mejor sistema, mejores jugadores en Europa, tiene jugadores en el Chelsea, tiene jugadores en la Bundesliga, tiene jugadores en la Premier League. Pero eso es lo que algunos analistas no entienden. Eso es lo que yo critico de algunos periodistas mexicanos que son porristas de su selección. Porque le ganaron a Panamá y ya creyeron que eran el gigante de la CONCACAF. Y no, les vamos a seguir escuchando porque es muy interesante analizar esto. Y ellos varían. ¿Ellos qué dicen? Tal torneo mi equipo B, tal torneo mi equipo C. Ellos tienen otro plan. Si nosotros no entendemos, como se ha dicho aquí durante muchas décadas, que las decisiones de los dueños han provocado que hoy la materia prima no esté suficientemente terminada. ¿Desde dónde radica, Javier? Bueno, en la... Desde que quedaron fuera del Mundial. Por eso, no han hecho nada los dueños. Quedaron fuera del Mundial, joven. No hay nada. Algo estamos haciendo mal. No hay nada nuevo. Es una crisis estructural. ¿Qué son cinco años mayores? Javier, crisis estructural de valores, de talento, de formación. Es una crisis global de unos dirigentes que solamente piensan en generar dinero. Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Estamos superados en calidad, en capacidad, en mentalidad, en formación, en hábitos, en disciplina y en muchas otras cosas. Es la peor crisis del fútbol mexicano. ¿Cómo dijo Ibar Cisniega? Yo me quedo con eso. Es la peor crisis. Yo creo que sí. Yo creo que antes estábamos... Déjame ilvanar la idea. Ya mencioné que, como dijo Ibar Cisniega, hay que trabajar para la Copa América. Ya hay que empezar ya, desde ahora. Y nomás les voy a poner... Pero la Copa América es en dos meses. Si no es por... El A es... Espérame. Si no es por convicción, que sea por obligación. Le voy a poner un caso de la regla 2011. Que muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo. Por obligación. Hay jugadores que debutaron. Vamos a poner el caso de Jesús Molina. Un equipo que no debuta a nadie, que es Tigres. Debutó en Tigres. Se fue a la América. Se fue a Santos. Se fue a Monterrey. Jugó en Chivas. Jugó en Pumas. Ha sido seleccionado nacional. Ahí está un caso. Si no es por convicción, que sea por obligación. Pero hay que hacer cosas. Que debuten jugadores por obligación en la liga. Poner una regla 2011 a partir de ya. Y si no es así... Creo que la van a poner. Creo que la van a poner. La otra. Pero yo no... O sea... Estas son las cosas que no entiendo. Ya ellos hablan de empezar a trabajar para una Copa América. Y vamos a escuchar algo más. Vamos a escuchar algo más. Lo que no estoy de acuerdo. Ellos hoy hablan. Y ahorita lo vamos a escuchar desde Peláez. Que algo que más les preocupa es que este no es Brasil. No es Francia. No es Argentina. Pero ustedes tampoco lo son, mexicanos. Y ese es el problema. Ustedes tienen que ver más a la CONCACAF. Más a lo que están haciendo los equipos centroamericanos. Y ahí. Después. Vean para otros lados. Pero vean primero lo suyo. Primero mi Jerusalén. ¿Para qué va a ir usted a la China? ¿Vaya a la esquina? Ese es mi punto de vista. Vamos a seguir escuchando. Porque está muy interesante. Pero hay que darle espacio. A otra. Quitar a extranjeros. ¿Cuál es la fortaleza de Antuna? Por seleccionar a un jugador. Por mencionar. ¿Cuál es la fortaleza de Antuna? ¿La velocidad? La velocidad y desbordar. Robinson, el lateral. ¿Es igual o más rápido que él? Y así te vas jugador por jugador. Entonces, lo que para muchos son fortalezas en nuestra liga, para los gringos que están muy avanzados ya, como atletas, pues Antuna es igual o más lento que Robinson, que fue el que lo marcó. Y así te vas posición por posición. Entonces, estamos muy abajo ya. Nos estamos quedando y estamos retrocediendo. Hay que hacer algo ya. ¿Por qué les dices gringos? Diles americano. ¿Dije gringos? Sí. Perdón. Estadounidenses, sí. Estadounidenses. Perdón. Oye, Serginho de este. No, un lateral. Nunca la había visto jugar así. Una bala. Una bala. Qué barbaridad. Nunca la había visto jugar así. Hizo lateral, mediocampista, extremo. Oroa, Chucky Lozano. Ahora, José Ramón, va a haber otro partido molero en dos semanas y los México-americanos... Contra Bolivia. ...van a pagar 300 dólares y van a recorrer cuatro horas en automóvil para estar ahí. Entonces, como no hay merme en el bolsillo de los dueños, esto va a seguir igualito, igualito, porque mientras el negocio no deje de generarles, no van a cambiar nada de raíz. Después viene... Pero ustedes también celebran la Copa América. Eh, la Copa Oro. Ustedes la celebran. Ustedes celebran cuando le ganan a El Salvador o a Costa Rica o Honduras. Ustedes sean realistas siempre, cuando ganan también, no solo cuando pierden. Y las cosas están mal. Pero ustedes también lo celebran. Celebran la Copa Oro. La celebran. Y más cuando la CONCACAF les ayuda. Lo celebran más. No, no, no. Partidos moleros. Mexicanos. Es que esas son las cosas que no entiendo. Ningún partido es molero. Ustedes también son una selección rala. Ustedes juegan contra Irlanda y creen que Irlanda es malísimo. Y ellos vienen pensando lo mismo de ustedes. Eso es lo que ustedes no han entendido. Bueno, vamos a seguir escuchando para terminar el video. Brasil, Argentina y Brasil. Brasil y Argentina. Acuérdense que en el 2002 estábamos a punto de venir a la Mundial. Se cambió de técnico. Salió Enrique Mesa. Y las posibilidades eran mínimas porque había que ganar todos los partidos. ¿Te acuerdas que Estados Unidos nos salvó? Ahí el señor Alejandro Burillo y el señor Alejandro Mañanos, un servidor que estaba como director de Selecciones Nacionales, se empezó un proyecto sub-15 que no le importaba un cacahuate a nadie. A nivel nacional vinieron más de 600. De la mano de Pumas. Más de 600. De la mano de Pumas, sí. Más de 600 jugadores vinieron al CAR. Se hizo una selección nacional y después se hizo otra tradicional. Se fue a los equipos, se seleccionaron las sub-15. ¿Hablas de 94? No, 2002. 2002. 2002 estoy hablando. Y no se eliminó en 2002. Pero permíteme, José Ramón. Se hizo una inversión muy grande. Está hablando de la sub-17. Javier está sentado ahí. Hugo está sentado acá. Yo estoy sentado acá. Déjame terminar la idea, por favor. Hay cosas que hacer. No te pongas nervioso. 2002. Se invirtió mucho dinero. Tú eres muy veterano va a ponerte nervioso. 2002. Se invirtió mucho dinero. Se trajeron más de 600 jugadores al CAR. Se seleccionó. A los tres años fueron campeones del mundo. Y de ahí salieron jugadores como Moreno. Como Vela. Como, ayúdenme. Como Aldrete. Como mil jugadores. O sea, entonces, cuando los ticos sacamos las cosas que hemos hecho en otros años, es que solo vivimos de eso. Pero cuando la prensa mexicana lo saca, está bien. Eso es para que usted se dé cuenta, para los amigos youtubers mexicanos, que no solo la prensa habla de eso. No solo la prensa de Centroamérica. Ustedes también. Y lo hablan mucho. Muchísimo. Pero bueno. Recuerden suscribirse al canal. Vaya. Fútbol sin censura CR. Active la campanita. Y suscríbase. Vamos a estar subiendo contenido como este. Reaccionando a algunos canales mexicanos. Y algunos canales centroamericanos. Y en síntesis, gente. Esto es fácil. Estados Unidos es el papá de México. En fútbol no la ven. Ya no es una racha. No es que les está yendo mal. Es que Estados Unidos lo ha hecho todo bien. Y tiene mejores jugadores. México no tiene un Pulisic. México no tiene un Wea. No tiene un Reina. Jamás. No tiene un Wright. No tiene, no sé, un Serginho Des. México no lo tiene. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de un Estados Unidos europeoizado. Que juega muy al estilo europeo. Y simplemente México ya no es. Ya no es. Y yo no creo que vaya a ser. Pero bueno. Amigo mexicano. No es nada en contra de ustedes. No es nada en contra de su selección. Simplemente es decir las cosas como son. Y en la cancha se demostró quién es quién. Vamos a seguir subiendo contenido. Suscríbase. Si le gusta el contenido. Póngame ahí en los comentarios. Póngame en los comentarios lo que piensa. No importa. Debatamos. Recuerde. Busque Fútbol Sin Censura CR. Suscríbase. Y active la campanita. Gracias. De verdad. Gracias por haber estado en el video. Y vamos a seguir reaccionando. Es más. Póngame. ¿A qué quiere que reaccione? Y lo vamos a hacer. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.